Juego Amigos, seguimos en la Mole Convention y estoy con el único, el inigualable, Mr. O de Novelmex, que nos va a platicar lo nuevo que traen para todo, para todo el año, para la Mole y así. Para todo aquí debutando, ya te extrañaba, ya extrañaba a los Juego Amigos, por ahí a Luz que anda por ahí, ver todos ya los extrañamos y muchas sorpresas, oye. Cuéntanos. Ya viste cosas nuevas, ¿no? Aquí en el stand. Pues miren, empecemos por Tokidoki, que les puedo contar muchísimo, y empezamos por esta chulada, que es el caramelo exclusivo de Novelmex para Novelmex, y si lo pueden ver es caramelo, que salió en la serie 2 de Unicornos, era todo negro, entonces ahorita lo podemos ver que viene transparente, con glitter y trae los colorcitos de Novelmex, ¿no? ¿Me estás queriendo decir que hay un Novelmex verso? Hay un Novelmex verso, y en algún momento van a juntarse todos, la verdad es que es una chulada, porque le pueden ver las patitas y todo, y nos están hablando ya de Alemania, de Canadá, de todos, que si vamos a hacer envíos, ojalá y sobren, porque fue un tiraje de algunas piezas limitadas, entonces, está debutando aquí en la Mole, y la verdad se está vendiendo bien choncho, ¿eh? Están padrísimos, vamos a hacer como una mención rápida a Chiclo Shop, la parte del glitter es, es que tiene todos los detalles. Se ve en la cámara, porque lo pueden ver en contraluz, pero sí tiene así como, como el glitter, está ochenterón, ¿no? Me recuerda como las gummies y toda esta onda de las boligomas, ¿no? Sí, incluso los squishies, que eran transparentes con un chorro de diamantina. Pues ahí se rayó Simone, ahí haciendo el diseño, la verdad es que fue un cariñito para México, y creo que está muy padre, pero no viene solo, viene también con sus amiguitos, compañeros, y demás, que es la edición de Cherry Blossom, que está saliendo ahorita para, a nivel mundial, y es la edición de Flor de Cerezo, japonés, que se celebra en marzo en Japón, entonces, es el Hanami, y tenemos algunos aquí, que por ejemplo, este es de mis favoritas, porque viene con el bebé unicornio en la parte de atrás. ¡Ay, sí es cierto! Y, pues, esa es una de las sorpresas, ustedes ya conocen el caramelo que habían sacado para Halloween, que es este un poco más grande, si lo comparamos de repente aquí con el pequeño, este es de, eh, versión normal, y esa es versión agrandada, y tenemos por esta vitrina, eh, podemos ver, eh, también venemos con los mermicorns serie 4. Y, eh, por ejemplo, este que están viendo ahí es el Chaser, el Rosita, que están viendo ahí, eh, se llama Luminosa, y tiene su cosita aquí. Está padre, es como en la película de Buscando a Nemo. Ese mero, y es el Chaser, tuvimos buena mano y nos salió, y el de al lado, por ejemplo, es Caviar, y, eh, también está debutando aquí en, eh, la Mole, y van a estar próximamente en venta en novelmex.com, como siempre. Al ser los distribuidores de Tokidoki, tratamos de tener todo el universo completo, aparte del novelmexverso. Y abajo, bueno, está la sección y la casita de caramelo, que ya lo vieron por acá. Y abajo tenemos también otro lanzamiento, que es Unicornio serie 8. Eh, por ejemplo, ahí tenemos dos. También me salió uno de mis favoritos, que es este, me parece que se llama Cósmico, que es el que es como astronauta, y Porcelana. Eh, son como siempre 12 diferentes, y, eh, yo supongo que en algún unboxing o en algún programa de ustedes seguramente estarán hablando a fondo de esto. Pero, ¿cómo los ves? Puedes contar con ellos. Están preciosos. Porcelana es una cosa hermosa, chula, qué joya. Simone, eh, se caracteriza mucho por darnos lo mejor en cada novedad, y ahorita se rayó, se voló la barda totalmente. Sí, como sigue, yo ya sé que es así como de hoy sigue haciendo, y dices, ya, ¿qué va a hacer? Y sigue sacando cosas padres. Sí, sí, sí tiene la mente ocupadísima con cosas muy interesantes. Y está de regreso el Unicornio Design Yourself, que ese es de los favoritos. Sí, está padrísimo, porque este, como ustedes lo pueden reconocer por el nombre, uno lo pinta en el estilo que quiere. Eh, le puede agregar los detalles que quiera, eh, que ya... ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! También traemos, como parte de Tokidoki para todos los fans, tenemos aquí en la parte de atrás, las mochilas y las bolsas, que también las estamos lanzando en la mole. Y, eh, te voy a acercar una, si quieres, para que la veas, se llama All Star. A ver, nos están acercando una mochila increíble. Este se llama All Star, porque precisamente, pues vienen todos los ganadores de los clásicos, podemos ver por ahí. A ver, ¿a quién ubican ustedes? Ay, está Palette. Está Palette, muy bien. Está... ¡Ay! Por chino. Sandy. Mira, este favorita de... Sí, Dona Tana. Dona Tana. Sí, no. Está Salaryman. Está Salaryman, que por cierto, sí les puedo decir que sale en marzo, a partir de, eh... Yo creo que finales de marzo, vamos a tener Tiger Nation, que también van a ser unas versiones de Tigres, versión caja sorpresa, que ustedes les vamos a dar el unboxing inicial, para que los puedan estar mostrando. Y están padrísimos, viene el Salaryman, que ya conocen, viene uno, este, patinando, en patineta blanco y negro. Y los demás no voy a decir para que lo vean allá. Porque son sorpresa y tenemos que irlo descubriendo. Completamente. Y, pues bueno, esta es toda la línea de bolsas que tenemos también completas, aquí con la zona de Tokidoki. Y, pues ahora sí, yo creo que tuvieron muchas novedades para los juego amigos también aquí con Tokidoki, que aparte de los clásicos, que seguimos teniendo Little Terrors, seguimos teniendo Cactus Pets, seguimos teniendo Mermicornios, Don Nutella and Friends, los Supermarket Besties, que son los que vienen como en sopita. Y son como cosas de supermercado asiático. Entonces, aquí lo pueden ver. Seguimos manejando la línea, las gorras. Así es que, síguelo de siempre, más todas las novedades. Y los llaveros, que llegaron ahorita de caucho. Tenemos a Don Nutella, tenemos a Marea, tenemos a Caramelo. Así es que creo que está muy choncho, ¿no? Ustedes cada vez vienen cargados y Reloaded con lo mejor. Por favor, sabemos que lo que se sigue vendiendo es porque sigue siendo parte del corazón de muchos Tokidokers. Apodemos los así, Tokidokers. Para todos los fans de Tokidoki, pues se siguen consiguiendo cosas que ya nos gustaban, ya amábamos. Y bueno, se sigue aumentando más la familia, la familia sigue creciendo y vienen con nuevos miembros. Yo creo que lo más padre, aparte de lo que dices, que definitivamente va por ahí, es que estamos teniendo las exclusivas para nuestro país, ¿no? Que eso también nos llena de orgullo, que por ejemplo, este unicornio únicamente lo puedes encontrar en México. Entonces, digo, nos están hablando de todos lados para conseguirlo. Eso es lo que estamos buscando, tratar de tener cosas para ustedes siempre. Si es que, ahí va a estar viéndolos, mira, ahí sale una mano misteriosa. Es de Don Nutella. Es que también salen. Y, pues eso es lo que queremos, justamente que vayamos teniendo más exclusivas. Estuvimos el Anjar hace como dos añitos, que es el Anjar a la mexicana. Vienen los unicornios y todo de verde, blanco y rojo. Y, pues ahorita este que es a nivel mundial y seguiremos haciendo. Espero que cada vez tengamos más, más, aparte de la línea completa, algo específico. Y, pues ir adelantando un poquito. Hay muchas sorpresas que trae Simón Eleño para todos nosotros. Más que nada para la cultura latina que ha sentido todo el amor y todo el apapacho de parte de esta comunidad hacia su arte, hacia todo lo que crea. Todos los diseños, ¿no? Bueno, vienen muchas sorpresas que ya en su momento iremos. Sí, de entrada iremos platicando. A lo largo del año van a ir saliendo sorpresas. Lo que ya tenemos pronto son los Tiger Nation, que estén muy al pendiente. Y, bueno, los Cherry Blossom y las cosas que ya vieron por acá. Pero el Tiger Nation, esténse muy al pendiente próximamente. Ay, perfecto. Pues muchísimas gracias. Recuerden novelmex.com.mx. Novelmex lo tiene todo, lo sigue teniendo todo y lo seguirá teniendo todo por los siglos de los siglos. Amén. Así mismo. Y eso es bien importante, novelmex.com, ahí pueden encontrar todo lo que vieron aquí. Vamos a tener un pequeño stock para caramelo porque nos están diciendo mucho que mucha gente no pudo venir por X o por Y razón. Entonces vamos a tratar de tener algunas piezas pequeñas para que estén ahí. Entonces esténse al pendiente novelmex.com. Amon hashtag, amon novelmex, hashtag novelmex lo tiene todo. Perfecto, ya lo saben para que no se queden sin caramelo y pues muchísimas gracias, mister. Hombre, un gustazo tenerlos por aquí. La verdad nos pone de buenas y espero verlos pronto y luego me invitan o yo los invito ahí a novelmex para que estemos platicando, ¿no? Sí. Pues bueno, Juan, amigos, esto es lo que tiene novelmex aquí en la Mole Convention. Nosotros seguimos. Gracias.